Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todas y todos bienvenidos a esta emisión más de nuestro café tecnopedagógico. Hoy tenemos un café muy importante en el cual el doctor José Manuel Mendoza Román del Centro de Innovación y Desarrollo Educativo de la Universidad Autónoma de Sinaloa nos va a platicar acerca de la aplicación de la inteligencia artificial generativa para el rediseño de cursos con accesibilidad en Moodle. Vamos a dar primero que nada las gracias a todo nuestro auditorio, a invitarles como siempre a que hagan sus preguntas, sus observaciones, sus comentarios, los compartan en el chat durante esta charla para que posteriormente o al unísono el doctor José Manuel los vaya tomando en cuenta. Pues muy bien, antes de dar paso a nuestro invitado de esta tarde, pues voy a leer de manera muy sucinta su amplia trayectoria en una semblanza. El doctor tiene el doctorado en tecnología de la información y comunicación del Instituto Mexicano de Investigación y Posgrado. Es diseñador de cursos en línea y maestro de la Academia de Física en el Bachillerato Virtual de GEP de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Catedrático en posgrado en el Centro Educativo Omar de Cortés, modalidad virtual y presencial, la Universidad Santander, Universidad Católica y Centro de Innovación e Investigación del Noroeste en diversos seminarios en pedagogía y tecnologías de la información y la comunicación. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Computación en la Educación desde hace 17 años y participa como ponente y ha impartido también diversos talleres. También es parte de nuestro comité científico. Tiene certificaciones en Moodle 2.5, en competencias en el medio superior y competencias digitales. Diversos diplomados en computación aplicada básica y aplicada en la docencia. Autor del libro Aprendizaje basado en problemas y experimentación virtual, estudio de caso, realizado en el nivel de educación secundaria en México para el aprendizaje de la física, que actualmente tiene una versión digital en Amazon. También es evaluador y autor de artículos en la revista mexicana de bachillerato a distancia, ECOESAT. Y también ha impartido diferentes conferencias magistrales relacionadas con las tecnologías en la educación, la ecología digital, los desastres naturales, terremotos y huracanes, trabajo a distancia y pues parte también del seminario de Educatrónica. Ahí también ha impartido, por ejemplo, la conferencia de gamificación como modelo de metodología activa y con nuestro café también hemos tenido la posibilidad de escuchar al doctor José Manuel con temas como la gamificación como metodología activa y los simuladores virtuales como apoyo al aprendizaje en la Universidad Autónoma de Sinaloa en 2022. Pues muchas gracias, doctor, por tu presencia, doctor José Manuel. Muchas gracias por compartir de nuevo con nosotros en este café y pues el escenario del café tecnopedagógico es tuyo. Sí, gracias Elvia y gracias Alfredo y a los organizadores de No Café. Y quiero comentarles de que esta experiencia que tenemos en la aplicación y la utilización de la inteligencia artificial generativa la hemos utilizado en los cursos de rediseño de los cursos de mecánica. En este caso voy a mostrar solamente mecánica 1 y la idea es demostrar cómo podemos nosotros hacer nuestros cursos más accesibles en formato web, en este caso para Moodle. Partimos de un plan estratégico. Nosotros a partir de mi incorporación al Centro de Innovación y Desarrollo Educativo, con gusto me invito al doctor Martín Pastor, nuestro director. Agradezco haberme tomado en cuenta para estar en este staff académico. El plan estratégico, como ustedes saben, un plan estratégico es ver las fortalezas, las debilidades y las acciones a realizar. Voy a ser muy breve porque el tiempo nos acorta, pero sin embargo, ¿cómo nació la idea? La idea es que a raíz de unos años para acá, el Bachillerato de la Universidad Autónoma de Sinaloa ha propuesto realizar las estrategias, no nada más de mi curso, sino todos los cursos en sí, en un formato accesible para la web. ¿En qué consiste un formato accesible para la web? Que sea posible para que sea visualmente, lo puedan ver las personas que tienen dificultades visuales o que no puedan ver, y que puedan utilizar algún formato de lector de pantalla y que puedan comprender qué es lo que se está mostrando ahí. En sí, mi primera participación fue en los foros generales, construyendo juntos un nuevo modelo educativo de la Universidad Autónoma de Sinaloa, con la presentación de este plan estratégico. Este modelo educativo es a raíz del rector que en aquel entonces estaba el doctor Jesús Madueña Molina, que propuso este nuevo modelo educativo en la Universidad Autónoma de Sinaloa, y nosotros hicimos una propuesta de cómo podemos hacer los cursos más accesibles en el Bachillerato virtual. En el caso de mí me tocó los cursos de mecánico. También participé en los foros internos, ya propio mismo del Bachillerato virtual, conociendo algunos avances de la experiencia y la investigación realizada con respecto a esta temática. Las experiencias que tengo por el momento donde he mostrado esta es con los propios maestros de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en el bachillerato virtual, en el 14º colegio del colegio de bachillerato a distancia, y en SOMESE, que el año pasado tuve el gusto por ahí estar y ver a mis amigos de SOMESE. Y también por el momento tenemos ahorita la posible publicación en una revista indexada en México. Todavía no está en proceso de validación hasta que me den la... Este pondría el nombre aquí, ¿no? Esperando que les guste también esta investigación, ¿no? Y en esta participación tenemos contemplado desde el año pasado participar en el Tecnocafé, ya por cuestiones propias del mismo trabajo, pues se ha ido postergando esta situación. Hoy tuve la oportunidad y agradezco a Elvia y a Alfredo por haberme invitado a poder mostrar esta experiencia, ¿no? En los objetivos que tenemos, bueno, los objetivos iniciales en aquel entonces, ¿no? Lo muestro con este mapa de... Es primero evaluar los materiales educativos que tenemos en el curso de diseño de mecánica 1, ¿no? Una vez evaluando esos materiales, recursos, herramientas que teníamos ahí en el curso de mecánica 1, tendríamos que rediseñar para que tuviera un enfoque de accesibilidad, ¿no? Lógico que toda esta experiencia tendríamos que también de este... Abocarlos a otros cursos, ¿no? Que replicar esa misma experiencia y mejoras a otros cursos, ¿no? Y en esta fase donde estamos, la socialización de la investigación. Esto siempre ha sido los objetivos generales en sí de esta investigación. La ruta metodológica, bueno, pues aquí aparece, ¿no? Realizar diapositiva, bueno, esto es más que todo la ruta metodológica que implementé cuando lo presenté en los foros generales, ¿no? Y en el foro interno de mi universidad, ¿no? Voy a omitir la lectura. En este caso, bueno, estamos viendo la presentación. Quiero decirle que esta presentación está hecha en Excel Learning, que es una herramienta para hacer objetos de aprendizaje, ¿no? Pero en sí podemos utilizarlo como página web. Esta experiencia que le estábamos platicando también aparece en un apartado en el libro de SOMESE publicado de las experiencias de este último coloquio que estuvimos. Y si ustedes gustan ver, pueden buscarlo en la página web de SOMESE y tenemos este libro de Inteligencia Artificial para la Transformación de la Educación dirigido por nuestro estimado amigo Enrique Ruiz Velasco y Josefina Bárcena. Sí, y la experiencia que tenemos es esta, ¿no? La de Transformando la Experiencia Educativa y Rediseño de Actividades de Accesibilidad con Moodle a Poder con Inteligencia Artificial. Ustedes pueden buscarlo, buscarlo en la web de SOMESE. Ahí están todos los libros, podemos tener. Y en sí, esta experiencia, una de las experiencias está en la página 111. Aparece ya aquí completamente el artículo, ¿no? De esta experiencia pueden abordar aquí todos los elementos si quieren profundizar. Ahorita vamos a explicar este diagrama, ¿no? Este modelo que seguimos, este modelo que seguimos, ahorita lo voy a explicar, ¿no? Bueno, me voy a partir de aquí de esta animación. No sé si se muestra la animación, si se muestra otra pantalla. Sí, sí se muestra la pantalla. Ok. Para este caso voy a utilizar una herramienta que se llama SOSI, que es muy similar a Prezi, para hacer desde la presentación, en este caso, de esta ponencia que hicimos. Bueno, este es parte del cartel que mostramos en SOMESE, ¿sí? En aquel entonces, pues, lo subtitulamos, transformando la experiencia educativa para el rediseño de actividades con la sociedad mundial, pues ya con inteligencia artificial, ¿no? Este, esta ponencia nosotros lo hicimos junto con otro doctor, es el Daniel Emanuel de Loza de Onones y José Alberto Alvarado Lemus y un servidor, ¿no? ¿En qué consiste primero, no? Para poder de este hacer un curso con accesibilidad tenemos que empatizar. ¿En qué consiste empatizar? En reconocer aquellas, todas esas dificultades que el usuario de este no pueda acceder a él, ¿no? A veces, yo recuerdo una alumna que tenía que decía que no le entendía, ¿no? Y yo decía, bueno, pues, ¿qué no le entiende, no? Y es que ella usaba un lector de pantalla, ¿no? Cuando realmente empaticé con ella, cuando utilicé un lector de pantalla y me di cuenta que efectivamente el curso no estaba diseñado para accesibilidad. Y era, si uno viendo y dirigiendo el mouse hacia donde mira, el lector de pantalla no lee tal cual lo que uno pretende que la persona comprenda, pues, va a ser bien complicado. En el pensamiento en diseño dice, por ahí, que los cursos deben ser, dice que lo complejo no se entiende y que lo feo no se vende, ¿no? Es parte de esta teoría del pensamiento en diseño, ¿no? Y partimos de ahí, ¿no? Primero, en el pensamiento en diseño, primero dice que tenemos que empatizar, ¿no? Si no empatizamos con el usuario, aquella persona que va a ser la que, el cliente de nosotros, como quien dice en este caso, son nuestros alumnos, pues, va a ser muy difícil de poder diseñar algo accesible para ello. Para esto en Moodle existe un kit de accesibilidad. Este kit de accesibilidad lo que hace es, de la compañía Reflect, en este caso, este kit lo que hace es, por medio de una API de este se activa en Moodle y podemos nosotros evaluar nuestros propios diseños de Moodle. Y les aparece una serie de elementos que están accesibles y cuáles no, ¿no? No es la única forma, ¿no? Si ustedes no pueden activar este kit por la cuestión de los costos o por cuestión de que solamente permite solamente un curso o varios cursos, pero tiene una limitante, ¿no? Hay otras alternativas, ¿no? Pero no las voy a mencionar aquí por cuestión de tiempo, ¿no? Tenemos aquí también, tenemos que hacer el análisis de directrices, ¿no? Entonces, en la cuestión de la accesibilidad existe ciertas directrices que tenemos que seguir, ¿no? Entonces, esa directriz, en el caso de nosotros, era en formato visual, ¿no? Todo lo que se mira en la web. Pero hay un sinnúmero en accesibilidad, ¿no? Desde el momento para una persona, materiales, estilos braille, materiales, bueno, para una persona que tenga problemas de motriz, bueno, pero eso no era nuestro fin, sino solamente el fin de nosotros era tener accesibilidad en lo que se está viendo en pantalla, ¿no? Pero existen muchísimas directrices. Utilizar la inteligencia artificial, bueno, ahora que está en auge esta y el boom de la inteligencia artificial, ¿por qué no utilizar una inteligencia artificial? Si casi todos los recursos, materiales, educativos, están volcados a utilizar este tipo de herramientas, ¿no? En este caso, citamos a Craig en cómo caracteriza un PROM, ¿no? Un PROM, pues, debe ser claro, preciso, congruente, solamente debe ser descriptivo, ¿no? Debe ser de una manera entendible, ¿no? Porque a veces se piensa que la inteligencia artificial piensa como el humano y no es así, no, es totalmente diferente, ¿no? Realmente no piensa, ¿no? Simplemente es un proceso que sigue por medio de computación, un entrenamiento que sigue, ¿no? Y es bien importante ser muy claro en lo que se le pide, ¿no? Ahorita, más adelante voy a mostrar algunos ejercicios, ¿no? En este caso, bueno, una vez que utilizamos la inteligencia artificial, bueno, ¿qué elección? ¿Cómo voy a seleccionar esa solución, no? Porque hay muchas soluciones a poder arreglar un diseño de un formato, de una tarea en Moodle, de un recurso visual, ¿no? Entonces, tendremos que elegir, ¿no? ¿Cuál será mejor? Por favor, en este caso, bueno, no tomamos como en cuenta los resultados del kit, ¿no? Del kit de accesibilidad que les comentaba, ¿no? Y el análisis de la directriz, ¿no? La idea era esto, ¿no? De buscar la solución más viable, ¿no? ¿Qué nos puede mostrar? O sea, a final de cuentas el usuario, o sea, la inteligencia artificial por sí solo no hace todo, no lo hace. O sea, es el usuario el que realmente dirige y diseña y crea, ¿no? La inteligencia artificial en este caso lo utilizamos como una herramienta. Y evaluar con un lector de pantalla, ¿no? Al final de cuentas tenemos que evaluar lo que estás haciendo, ¿no? Y cómo lo podemos evaluar utilizando el lector de pantalla. Quiero decirle que me llevé, no sé, unos tres meses utilizando el lector de pantalla. La verdad que era un poquito monótono, pero era indispensable porque era la mejor prueba es hacerlo, ¿no? Y entonces un sinnúmero de cosas que no salía y no funcionaba, ¿no? Más adelante les voy a decir las experiencias propias. En este caso nosotros utilizamos un lector de pantalla que se llama NBDA, que es, si no me recuerdo, es OpenSUR o es de código libre o es de libre acceso. Y ese es el lector de pantalla que utilizamos. Sí existen muchos lectores de pantalla, ¿sí? Inclusive Windows tiene su propio lector de pantalla. Entonces ya es cuestión de valorar qué lector de pantalla. Por inercia yo elegí el que ya estábamos utilizando el bachillato virtual y que estaba utilizando con los alumnos. Entonces miré su bondad y su ventaja con respecto a otros. En este caso la actividad del aprendizaje con accesibilidad, bueno, lógico, no, se refiere a crear todos esos contenidos que sean percibidos y entendidos por el usuario, ¿no? Entonces la idea es eso de poder apoyar a todos esos alumnos con discapacidad visual. Pero al final de cuentas cuando uno diseña este tipo de elementos con accesibilidad se da cuenta que hay muchas cosas porque este mejorar, ¿no? Indistintamente si es accesible o no accesible. Aquí voy a poner, por decir, hay una directriz que se llama alternativa de texto en imágenes. Este de directrices, yo les comenté que hay varios, solamente voy a mostrar esto, la directrices. Por decir algo, aquí tenemos lenguaje látex, ¿no? Lenguaje látex es un lenguaje matemático que se utiliza para representar en la web, en este caso en la web, fórmulas matemáticas, ¿no? Hice un sinnúmero de pruebas de no hacerlo en imágenes. Y fue muy, muy complicado. Me llevé, no sé, una semana y media, casi dos semanas, queriendo buscar códigos que pudieran ser leídos directamente con el lector de pantalla. La verdad que se dificultaba. A veces se lo leía, a veces lo leía mal, a veces... Entonces dije, ya opté por lo convencional. Y lo convencional es convertir lo que se miraba en la ecuación, en esta ecuación con lenguaje látex, ¿sí? Convertirlos a imagen, ¿no? Entonces aquí esto es lo que dice, convertir las ecuaciones en lenguaje látex a un formato SVG. Porque SVG es un formato vectorial, ¿no? Que lo puede ampliar y no puede perder calidad, ¿no? O sea, puede usar CPNG también. JPG, bueno, también se puede utilizar. No lo recomiendo por la cuestión de esto, de que si quieren ampliarle la imagen, pues se puede deformar, ¿no? Pero en fin, también es accesible, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que utilizamos? La inteligencia artificial para traducir, en este caso utilizamos la plataforma Perplexity, para traducir el lenguaje látex al lenguaje natural. O sea, esta ecuación que venía en la parte de atrás, poderlos, que me convertiera ese lenguaje matemático, lo convertía en lenguaje natural, como si estuviera leyendo una persona, ¿no? Y lo otro era incluir como texto alternativo, que era la directriz, es una de las directrices de accesibilidad, que cada imagen tenga una... un texto alternativo, ¿no? O sea, al mostrar nosotros con el mouse, si hay una imagen, el lector de pantalla lo que va a hacer es leer, no va a poder leer lo que está en la imagen, va a poder leer lo que está en el texto alternativo de la imagen, como si fuera un metadato de la propia imagen. Y aquí está, ¿no? Aquí aparece la accesibilidad por medio de este lector de pantalla NBA, ¿sí? En el caso, si no se leía tal cual como uno, pues tenía que volver otra reformulada el texto alternativo. Porque una cosa es escribirlo y otra cosa es cómo lo lee el lector. A veces, si no pones una coma, si no... si un acento mal puesto o la ausencia de un acento, pues es... se lee diferente. Entonces, es un... es prueba y error. Es mucho trabajo de diseño. Son muchas horas de trabajo de prueba y error, ¿no? Esto en sí es la cuestión de que presentamos nosotros en SOMESE, presentamos este cartel. Tuve la oportunidad de presentarlo con todos los colegas que están ahí, todos los participantes que estuvieron allá en SOMESE, ¿no? Regresando ya aquí a la... a la presentación, eso sería con base a lo que... la experiencia que mostramos en SOMESE. Aquí voy a enfocar la cuestión esto del kit de accesibilidad que ya les comentaba, ¿no? Aquí aparece, bueno, ¿qué es este kit de accesibilidad? Es un kit que se utiliza en Moodle. Es completamente libre hasta cierto punto. O sea, te permite... si tienes un correo electrónico, tú lo puedes activar. Te permite activar una API. Entonces, lo único que hay que hacer, si eres administrador de Moodle, te vas a la parte donde dice el kit de accesibilidad, lo activas y te va a pedir una API. Entras a la dirección... ¿Qué es una API, no? Hay que enfocar esta parte de qué es una API, ¿no? Una API es como un traductor, es como si fuera algo... algunos lo muestran como si fuera... cuando vas tú a un restaurante, ¿no? Hay muchos youtuberos que lo manejan de esa forma, ¿no? Vas a un restaurante, ¿no? Entre la cocina y tú hay un mesero, ¿no? Ese mesero es el que se encarga de llevar la información a la cocina, qué es lo que tú quieres y ese mesero también te trae la comida. Entonces, es un intermediario entre la otra plataforma y tu Moodle, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace este kit de accesibilidad? Es evaluar completamente todo lo... toda la página... todo lo Moodle, todo el Moodle, el HTML, ¿no? ¿Cómo está escrito el HTML? Y te arroja un resultado, ¿no? En este resultado me aparece aquí cuántas imágenes no tienen la cuestión de la... Bueno, cuántas imágenes no tienen el aspecto este de texto alternativo, ¿no? Es un solo diseño, dice, ¿no? Los enlaces tampoco tienen textos alternativos. En este caso no teníamos recursos de video, no había problema. Las tablas, ¿cómo están presentadas? sentadas también, o sea, las tablas también te... te... debes estar con el enfoque accesibilidad, el tipo de texto que manejas también, ¿sí? Esto solamente es como referente a lo que está en HTML en Moodle, pero... pero también hay que evaluar aquellos materiales que no son propios de Moodle, pero eso... más adelante les voy a decir cómo lo evaluamos, ¿sí? Esa sería la revisión general, además de que... que aquí aparecen algunas imágenes, pero esas imágenes están propiamente en las tareas, ¿no? Pero cuando ya empecé a rediseñar todos los elementos de los... de los... de los... test autovaluable, pues tuve que generar todas esas imágenes, ¿no? Entonces esas imágenes que están en lenguaje látex, o sea, y esto realmente es mínimo con referente al... sin número de imágenes que tengo ya actualmente, ¿no? ¿Qué tuve que hacer con este enfoque directriz? ¿Por qué? Porque todas las ecuaciones que estaban en lenguaje látex las tuve que convertir a imagen y cada imagen la tuve que poner desde el... el... texto alternativo, ¿no? En... Bueno, ahora con los rediseños, bueno, voy a mostrar algunos aspectos de los rediseños, ¿no? Un... tenemos la tipografía, texto dinámico, el color, el contraste, tablas, el tipo de actividades y las guías, la tipografía se recomienda que los textos no tengan serifa, le llaman, esta... esta especie como de... como letra cursiva o letras así de que se puede confundir a simple vista, ¿no? Se puede confundir, a lo mejor el lector de pantalla no lo confunde, ¿no? Pero a un debe visual que no quiere utilizar inteligencia, de lo que no quiere usar el lector de pantalla lo puede confundir con otra letra, entonces se sugiere que las serifas no se utiliza, la por default es la sans ser y dice se recomienda este tipo de letra, ¿sí? Entonces hay que cuando diseñas el curso, pues el tipo de letra lo tienes que cambiar, si tenía... si tenía serifas, ¿no? Los textos dinámicos se sugiere que no sean textos, en este caso los textos dinámicos son todos aquellos textos que tienen movimiento, ¿no? bueno, aquí no aparece, pero aquí aparece, por decir, el estudio de introducción de la física, o sea, aparece aquí una marquesina, bueno, desconozco, no sé si por la cuestión de compartir pantalla no lo permite, pero entonces tenemos que cambiarla a textos estáticos, ¿no? Eso era una de las partes. Los contrastes colores, ¿no? Por decir algo, si tú tienes los colores de, por decir, si hay un fondo atrás, esto lo descubrí, hay muchas herramientas en web y como también en este, en de, lo puedo descargar, por ejemplo, aquí voy a poner, no sé si se visualiza, ¿no? Me imagino, ¿no? Sí, sí se visualiza. Elijo un color, hay un nuevo programa que lo puedes bajar en la computadora, ¿no? Los bajan a la computadora y tienen, por decir, un especie de gotero, Puede absorber el código del color que se está viendo, ¿no? En este caso este no lo tiene, ¿no? Pero vamos a suponer que tenemos el color blanco con el azul, ¿no? Y aquí me aparece que está probado en todo, ¿no? En tamaño grande, pero si lo cambia, vamos a poner otro color azulito, así, vamos a ver qué nos dice, ¿no? Entonces, azul con azul, pues jamás vas a ver el color, ¿no? Entonces, la letra, ¿no? Vamos a cambiar a este color y se falla todo, ¿no? Entonces, podemos, inclusive podemos hacer ajustes, a ver, voy a hacer más grande aquí, a ver, mire, ya moviendo ciertos ajustes, ahí está, ahí dice que con este color amarillo y este azul, es factible, se miraría así el ejemplo, ¿no? Entonces, es una, de hecho, yo lo recomiendo que también lo utilice para sus presentaciones en PowerPoint, en lo que sea, en cualquier otro formato, no es exclusivo de la web, pues a ustedes lo pueden utilizar en cualquier presentación y eligen que sea accesible sus contenidos, ¿no? Cuando menos visualmente, a veces pasa que utilizamos colores que no nos damos cuenta, ¿sí? Que su contraste no es, no es legible, ¿no? Entonces, es una recomendación que puede hacer para los diseños de cualquier material educativo, elijan esta parte de cómo, si van a utilizar colores de fondo en los textos, ¿no? Entonces, o para combinación de colores también le puede servir, ¿no? Esta es la parte de la, del contraste de colores, descubrí varias aplicaciones, ahorita les mostré solamente una, ¿no? Las tablas, ¿no? Las tablas es otra, otro elemento que también debe ser accesible, ¿no? Por, esta tabla, pues, no era, era completamente diferente, hay que pensarlo cómo, cómo hacer la tabla, porque te exige de alguna otra manera el lector de pantalla no lo puede leer, o sea, esto era lenguaje látex, tuve que convertir la imagen y que la imagen tuviera un texto alternativo, la verdad que sería es complicado para una persona de visual o una persona que ciega y no puedan ver en la pantalla, cómo utilizar este lector de pantalla y que pudiera entender lo que se está mostrando, entonces aquí de todos los, todas las tablas no, no se permite combinar, combinar de este, eso lo descubrí también, combinar de este, las, las celdas o las filas, ¿no? Entonces, no se, en este acceso de accesibilidad no, no le sugiero combinar porque no, no va a pasar la cuestión del kit de accesibilidad. Quiero decirle que conforme ustedes corrijan los elementos que están en Moodle y tienen activo el kit de accesibilidad va quitando como si fuera un checklist, o sea, ah, ya corregiste esto, se va quitando lo que tú vas corrigiendo automáticamente la misma, el mismo este, la API del kit de accesibilidad de Moodle va eliminando todos aquellos elementos que ya son accesibles, ¿no? Entonces, y va solamente dejando los que requieren, que requieren mejorar, ¿no? Eso sería con respecto a las tablas, utilicé en este, en esta, para hacer estas ecuaciones utilicé una herramienta que se llama Equas, hay muchas, ¿no? Para hacer lenguaje látex, ¿no? Convertir fórmulas matemáticas en lenguaje látex, ¿no? Hay muchas herramientas, ¿no? Ahorita no me voy a poner a detallar cada una de esas. El tipo de actividad, bueno, también, ¿no? Teníamos por ahí algunos ejercicios interactivos, ¿no? Que realmente no eran accesibles, ¿no? Tenía, por decir, unos glosarios por medio de una, primero antes los hacía con J-Clip, unos glosarios, unas sopas de letras, después elegir con H5P, que es la cuestión esta de Lumi para hacer este recursos gamificados que hace en el 2012 comenté algo sobre eso de cómo utilizar Lumi. Sí, no permite, o sea, no se sugiere utilizar ese tipo de herramientas para la accesibilidad. y lo que hice fue, bueno, los convertí a tabla, ¿no? Al final de cuentas, cambié el tipo de información por la cuestión de accesibilidad. La cuestión esta de las guías, ¿no? Las guías están hechas ya sean en Word o en PowerPoint. Quiero decirle que el mismo Office trae un kit, trae una opción de accesibilidad, ¿no? y te dice en qué elementos no son accesibles o requieren apoyo. La mayoría, por decir, si son imágenes, pues sería la directriz de texto alternativo, ¿no? Entonces, todas estas imágenes tienen que tener texto alternativo. Sí, algunas, algunas hablan de las tablas, bueno, sí. Tuve que modificar todas las guías de las 23 actividades a realizar. Además de que, pues depende de cada guía, si esa guía tenía 5 imágenes hay que, hay que modificar cada imagen. Hay que poner el texto alternativo. Si tenía tablas hay que modificar las tablas. Si tenía colores, por lo regular en Office no te permite el contraste, entonces, bueno, el contraste de los colores entonces omití entonces tener colores en las guías, solamente tablas convencionales. Sí. Bueno, ahora sí, bueno, en sí, si se fijan, pues es bastante trabajo. ¿Cómo utilizar la inteligencia artificial, no? Aquí viene la, ¿cómo utiliza esta la guía generativa, no? Yo utilizo una herramienta que se llama Jumply, Jumply es una, es un, como blog de notas, blog de notas open source, procuro utilizar mucha herramienta open source, por cuestión de filosofía, por cuestión de, pues me gusta utilizar este tipo herramienta, tiene unos plug-ins donde yo puedo escribir el lenguaje látex y automáticamente me convierte la fórmula. Además, tiene otros plug-ins como ejemplo de calculadoras, yo puedo escribir, por decir algo, pongo nueve kilogramos, conviértelos a libras, ¿no? Y lo convierto automáticamente, ¿no? es un blog de notas que tiene en sí calculadoras de matemáticas que podemos escribir y tal cual escribimos nosotros, se pueden generar las, los resultados de esas ecuaciones o lo que tú quieres implementar, ¿no? Además que puedes hacer gráficas, puedes hacer un sin número de cosas, ¿no? Con esta herramienta. Actualmente estoy usando otra herramienta que se dan obsidio, ¿no? Pero bueno, eso sería otro tema, quizá voy a hablar en un entonces por acá en el laboratorio de los cibertrónicos, voy a hablar de esta la cuestión del cerebro digital, cuando abordemos ese tema del cerebro digital, en aquella conferencia voy a comentar un aspecto de esto, ¿no? Esta es la herramienta que les decía yo que utilizo que se llama Aquas, ¿no? Aqual X o Aquas, ¿no? Nosotros podemos tener un sin número de formatos para no escribir en látex natural o escribimos en látex natural o utilizamos esto y podemos verlo cómo se está generando. ¿Para qué me permite esta herramienta? Me permite porque John Ply no lo hace, ¿sabes? Que si hubiera sido formidable que desde el blog de notas que tenía anteriormente poder tomar la misma imagen que está ahí y poderla convertir al formato de SVG que les decía. No lo hace, ¿no? Entonces, he buscado algunos plugins o complementos que no me permite generar eso. Entonces, tengo que utilizar, me traigo el código, por decir algo, el código del blog de notas que tenía acá, me traigo este código y lo copio a este de acá y esto que está aquí yo puedo decirle de qué tamaño lo quiero y lo puedo, le pongo file y lo puedo exportar al formato de imagen que yo quiero. Imagínense, por decir, si yo tengo un examen de opción múltiple de 10, de 10 reactivos y cada reactivo pues son 4 opciones, pues hay que hacer una imagen, estás hablando de 40 imágenes que tuve que generar, bueno, esto por lo bajito, pero en algunos fueron más, entonces 40 imágenes para generar el texto alternativo, bueno, entonces dije, bueno, yo no lo quiero describir, qué significa esto, si lo puedo leer, 75 kilómetros, para convertir 75 kilómetros hay que multiplicarlo por una milla entre 1.609 kilómetros que es, técnicamente, esto que está aquí es la equivalencia, ¿no? Y este resultado me da 46.6 millas, ¿no? Sí lo pude haber escrito, ¿no? Dije, bueno, vamos dándole tarea a la inteligencia artificial que lo escriba por mí. Se mira fácil, ¿no? Dice, yo lo pongo allá y que ella lo escriba, ¿no? Pero me di cuenta de un detalle, ¿no? Que si yo metí un error, ponía un error en, o sea, estos elementos los intercambiaba, la inteligencia artificial me los ponía bien, me lo describía bien, decía, bueno, decía, yo quiero que me lo escribas mal, tal cual como está, y entonces dije, bueno, me di la tarea, bueno, pues yo lo voy a hacer, final de mente, ayúdame con la primera, la que está bien, la que está correcta, y las demás yo las modifico, eso es lo que me di cuenta, o sea, por más que quería que me lo escribiera, tal cual, no sé por el momento como esté funcionando, porque le estoy hablando a inicio de enero, marzo, por allá del año pasado, sí, entonces, ahorita la inteligencia artificial, pues ya, ha avanzado bastante, ¿no? Con respecto a lo que está ahorita, ¿no? Entonces, para este caso, yo utilicé Perplexity, Perplexity se me hizo una, muy, muy buena opción, aquí aparece Perplexity, la liga de Perplexity, ¿por qué Perplexity? Me gustó mucho Perplexity, ¿cómo utilizabas? Porque tiene una herramienta, Perplexity, que puede conectarse a Wolfram, ¿no? No sé si conocen qué es Wolfram, ¿no? Wolfram, pues tiene muchos años investigando la cuestión del lenguaje simbólico, matemático, ¿no? Entonces, y me gustó mucho más que Chagepete, me gustaba mejor la respuesta, actualmente Chagepete, pues ya es otra cosa, ¿no? Esto ya está superado de hace rato, ¿no? Con Chagepete. En este caso, por decir, aquí utilizo Perplexity, puedo, puedo tomar, por decir, el prompt, no necesariamente, si escribes un prompt, te lo tiene que, que decir tal cual, ¿no? Pero, vamos a ver el resultado, por hacer el experimento, vamos a ver, a ver qué hace, ¿no? La expresión, bueno, aquí ya aparece, ¿no? Aquí es la velocidad resultante, y se fija, entiende que es la velocidad resultante, ¿qué significa VR, ¿no? ¿Sí? O sea, ya lo pone en contexto, o sea, porque en sí VR, para alguien, pues, ¿qué es eso? ¿Velocidad que es radial, velocidad que? O sea, o puede ser otra cosa, ¿no? Lo entiende perfectamente bien, ¿sí? Es calculado la raíz cuadrada, entonces lo describe tal cual, ¿sí? Bueno, vamos a meterlo en un error, a ver qué pasa, ¿no? No sé si, si sigue con la misma característica de no, de, de, modificar lo que, porque me decía, tu expresión está mal, y debería ser así, ¿no? Algo así me contestaba, en aquel entonces, ¿no? Vamos a ver, a ver, voy a copiar aquí, voy a modificarle algo, ¿no? A veces 3.8, luego pone 4.8, por decir algo, a ver, lo que pasa es que lo evalúa, ¿no? Vamos a ver si lo escribe tal cual, no, si lo escribió, en el resultado sí, bueno, vamos a intentarlo otra vez, bueno, quiero decirle que ya ha avanzado mucho, ¿no? Con respecto cuando ya lo utilizaba, ¿no? Ah, bueno, es que aquí es cuadrado, aquí, aquí en esta cuestión de, de esto no va a batallar, porque es una cuestión de, si lo escribió mal, 4.8 es tal cual, hace como lo quería, perfecto, ¿no? Entonces, para eso nos puede servir la inteligencia artificial, o sea, optimizar esos tiempos, que, que tú perderías más tiempos, entonces, yo lo utilizo de esa forma, ¿no? O sea, ¿en qué aspecto me puede ayudar? Sí, en este caso salió bien, ¿no? Pero puede haber otros casos que no, ¿no? Que, que te corrijan, ¿no? Y, y que estás de alguna u otra manera depurando el PROM, porque el PROM, pues hay que decirle una acción, hay que hacerle una tarea, a veces hay que asignarle roles a la misma inteligencia, decirle, ¿sabes qué? Vas a ser un especialista en esto, ¿no? Hay un sin número de, o, o por pasos, ¿no? Entonces, depurar un PROM es un poquito de este, se, se requiere detalle, ¿no? No, no sale a la primera, ¿no? Entonces, si nos vamos ahora al lenguaje HTML, ¿no? Entonces, ¿por qué la, bueno, aquí utilizo el chat GPT, ¿no? En este caso, el chat GPT, por ejemplo, podemos escribir un código, ¿no? ¿Sí? Y nos pueda dar un resultado, ¿no? En este caso yo no entendía qué es esto de BALL, qué es eso de STRONG, porque eso es el error que te pone la misma API, este del KID, de accesibilidad en Moodle, bueno, ¿qué es eso? Sí, lo pude haber investigado en internet, lo pude, este, pero es buscar en página, entonces, en lugar de buscarlo yo, que en eso, me, me ayuda muchísimo, porque, eh, un tiempo que yo tardaría, no sé, a lo mejor en media hora, a lo mejor la inteligencia artificial, ya lo hace instantáneo, ¿no? Y me, me evita ese tiempo de, de estar buscándolo de forma manual, y de tal manera que me lo dice, qué es y en qué consiste, ¿no? Y eso para mí, pues, siente mucha ayuda, ¿sí? Entonces, yo le decía, bueno, en aquel entonces, me acuerdo cuando usaba Jumple, decía, bueno, ¿en qué consiste esto? ¿Qué es Bohr? ¿Qué es Strong? ¿Qué significa? Para mí, no entendía ese concepto, ¿no? Lo único que son, es un formato de negrita, ¿no? Que es lo que hace, es un formato de negrita. Otro aspecto era la cuestión, por decir, aquí, pues, un ejemplo de, de la, de generar una tabla, ¿no? Vamos a poner, este prono, genera una tabla, aquí, bueno, pues, algo así convencional, un ejemplo, y te pone el código, ¿no? Aquí se genera una tabla, con título, y ya lo pone, ¿no? Y aquí te pone el código. Quizá a lo mejor, con este prono, abajo no te lo genera, a ver, entonces, el intento, bueno, aquí aparece donde lo dice, abajo, si lo hace por la cuestión del contexto, que viene ya anteriormente, porque ahora, el chat IPT, supuestamente, ya recuerda lo que tiene en el chat, ya tiene esa versatilidad, que no tenía antes, te salías de ese, de ese prono, bueno, si lo hace, si lo hizo, pero, sin embargo, bueno, aquí te explica, esto de Caption, no sabía que era, pero, que era la cuestión esta de las, de los títulos, ¿no? Entonces, y te explica, qué significa, ¿no? Cada uno de ellos, y todo esto, ¿no? Si no te aparece, esta, esta caja, lo único que hay que decirle, es que te genera una, una caja de código en HTML, y ya te aparece el código, entonces, es cuestión de depurar el prono, ¿no? En este caso, como ya, como ya tengo, yo utilizando, pues, no, no pasa nada, ¿no? O sea, ya, ya lo toma el contexto, donde yo estoy, de este programa, tengo un sin número de pron, en cada uno de estos, pues, voy, voy utilizando, y trato de reutilizar los mismos chat, para no generar otro chat, ¿sí? Y, bueno, esa sería la experiencia con chat GPT, en esta cuestión de las imágenes, ¿no? Bueno, esto es algo, más reciente, ¿no? Cuando yo estaba estudiando esta investigación, no había esta cuestión de, de la cuestión visión, ¿no? La, la visión de las imágenes, ¿no? Y, quiero decirles que, que la inteligencia artificial, todavía está en proceso, ¿no? no lee tal cual, las imágenes, eh, inclusive, para resolver problemas de física, hay algunos, unos fáciles, convencionales, si los puede hacer, ¿sí? Hay otro más complejo, que, que implique más razonamiento físico, eh, no los, no los contesta bien, ¿sí? Eh, pero, tendríamos que, hacer una especie de entrenamiento, para poder, que pudiera solucionar eso, ¿no? sin embargo, he quedado maravillado, de lo que se ha, hecho, ¿no? Actualmente, se habla de agentes, ¿no? Se habla de agentes, se habla de otros elementos, eh, que el chat GPT, va a poder utilizar, eh, herramientas, como Wolfram, que les he comentado a ustedes, o, 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 o de Python, por decir, que no utilice propiamente, la naturaleza, del lenguaje natural, sino que va, asignarle esa tarea, a otra herramienta, para que, para que pueda resolver esa tarea, y, regrese el resultado, o sea, va a tener esa competencia, ya, este, 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 este tipo de inteligencias generativas, de, de, de alto impacto, o, o complejas, o de muy gran escala, ¿no? a eso viene el futuro, de, de la inteligencia artificial, Por ejemplo, yo le puse esta, esta, esta imagen, a, que es la que le quiero recomendar a todos, esta que se llama Poe, Poe, en buen sí, no es una inteligencia artificial, es un sitio donde alberga muchas inteligencias artificial, eh, ustedes pueden seleccionar, y lo pueden usar en el teléfono, es compatible con Android, o en iOS, o sea, pueden descargarlo, y con una app, y, pueden seleccionar el tipo de inteligencia que ustedes quieren utilizar, en este caso, eh, yo estoy utilizando Géminis, ¿no? aquí aparece Géminis, y le, puede, por así aquí, puedo, le doy más, y puedo subir, o sobre un PDF, puedo subir una imagen, y puedo preguntarle de esa imagen, de ese PDF, eh, esta, mmm, en lugar de utilizar HGPT, utilizar este, en sí, solamente una inteligencia, o tener varias inteligencias, eh, Poe integra, eh, integra un sin número aquí, aquí lo voy a poner, ¿no? pues sí, algo que más utilizo es este, ¿no? eh, Gemini Pro, pero tiene también ese cloud, este Sonnet, lo pueden utilizar también, pueden utilizar bastante, eh, el, el, el GPT aquí también está, Mistral también, o sea, en un sin número, por lo regular utilizo, estos, este, 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 y, les recomiendo este, porque, es muy fácil, utilizas el celular, utilizas el tablet, o, o, en la computadora, y aquí puedes tener todos, todos, todos tus chats, ¿no? Además que tienen un sin número de cosas que pueden ustedes buscar y utilizar, ¿no? Que todos los, aquellos que, bots que crean, otros compañeros, otros usuarios, pues, ustedes lo pueden utilizar, ¿no? Entonces, es una, no sé cómo definirse, como una comunidad, un portal, De hecho, también lo puedes contratar, ¿no? Lo puedes, puedes pagar también, y tienes acceso a, pues, a unas, a, a chat GPT de versión profesional, ¿no? Y en sí, Gemini Plus, entonces, más o menos, sigue valiente el costo, ¿no? de chat GPT de opinión, ¿no? Entonces, me interesaba eso, que conocieran esta herramienta, sin embargo, bueno, ya regresando al contexto, de esto, de la accesibilidad, en física, y le, le puso una imagen, ¿no? Dije, bueno, vamos a ver qué tanto ha evolucionado, y me percaté, pues, no, no, la verdad, los resultados, no son los esperados, no describe tal cual imagen, O sea, en esta parte, en esta recta, acá tenemos tres rectas, la primera recta, es, de 5 metros por segunda, aumenta, a 25 metros por segunda, en un periodo de tiempo, de 10 segundos, ¿no? Si nosotros sacamos la aceleración, pues, sería este, este aumento de 20 entre 10, sería 2 metros por segundo, si no vamos a sacar resultados, que nos muestra aquí, pues, aquí, no, no, para, no, no está completamente acertado, ¿no? Y así podemos seguir en cada una de ellas, ¿no? Y la verdad, hasta que escribí un prom, o sea, en este caso, yo le, yo describí qué significa esto, o sea, ya no apropié la imagen, sino describí el escenario de la imagen, y ya me dio los resultados tal cual, ¿sí? Tal cual como son, o sea, velocidad inicial 5, y termina en 25, tarda 10 segundos, y son 2 metros por segundo, el cuadrado de la aceleración, la línea roja, representa una velocidad constante, 25 metros por segundo, en 4 segundos, y 0 aceleración, ¿por qué? Porque el velo sea constante, en la línea verde, de 25, llega a 10, hay una desaceleración, en 4 segundos, es 3.75 metros por segundo, ¿contesta? Perfecto, exacto como debe ser, y, bueno, por ahí, cacharreando hoy en la mañana, bueno, lo voy a poner, generame un código, ¿no? Ya me pasa un poquito de, o la verdad no lo generó, ¿no? No generó el código, lo que sí me percaté, por decir algo, vamos a ver aquí, a Chagepete, Chagepete si me hizo el código, pero cacharreando un rato, no al, experimentando un rato, ¿no? Este no fue la primera, déjeme decir, tengo por aquí el código, que generó Chagepete, y usted me dice, si se parecen a la, a la imagen que, a ver, pero, que estoy por aquí, aquí, ahí se muestra, ahí se mira, sí, sí la vemos, ok, entonces, este es un código en HTML, que me generó, este Chagepete, o sea, lo generó, es exactamente, bueno, lógico, que no tiene las líneas iguales, pero es exactamente lo mismo, ¿no? Exactamente, quiero decirle que no salió la primera, ¿no? ¿por qué? Porque, porque esto salió, como, las primeras salieron así, todo recto, así, después la segunda, medio, salió curvada, y todavía se mantenía arriba, hasta que puse un prompt, que me permitía generar esto, de hecho, lo primero prompt que le puse a Chagepete, me decía, utiliza Excel, ¿no? Y me daba los pasos de Excel, acá me dijo, bueno, no quería eso, pero me lo dio, dije yo, déjenme decirlo, encuentro por ahí del mundo de cosas que tengo, aquí está el maestro de ciencia, aquí está el maestro de ciencia, aquí está el código, ¿no? Aquí lo generó, aquí tuve que modificar, por decir algo, que iniciara velocidad cero, y tiempo cero, ¿por qué? Porque en la anterior prompt, iniciaba de cinco, y ese que iniciaba de cinco, pues ya no era una línea recta, sino tenía cierta curva, dije a la mejor, y eso, di en el clavo, como dice, pero es una especie de cacharreo, ¿no? Que uno se da. Bueno, esto sería con respecto a, a cómo utilizar la inteligencia artificial, ahorita, ¿en qué ando, ¿no? Comentarles, ¿no? Bueno, todo esto, hay que utilizar el lector de pantalla, ¿no? Ahorita, ¿qué es lo que propongo, más adelante, para mí, una experiencia nueva, pero ya sería en otros cursos de mecánica, utilizar inteligencia, artificial de open source, ¿no? Este tipo de inteligencia, por si algo tenemos, este, el diffusion, que nosotros ponemos, generar un prompt, que esto no lo utilicé, no, pero, no lo he utilizado, propiamente, en los, en los cursos de mecánica, pero podemos crear un prompt, de forma, para que nos generen, de texto a imagen, ¿no? Esta es una, inteligencia artificial, está, yo puedo elegir, diferentes tipos de inteligencia, más que si se tarda algo, ¿no? Porque está utilizando, los recursos de computador, de mi computadora, ¿no? Hay que tener una tarjeta, capturadora, hay que tener ciertos elementos, ¿no? Y por aquí tengo, bueno, aquí lo estoy viendo, yo de, en la terminal, aquí lo está generando, elegí otro tipo de inteligencia, para generar imagen, y cada vez que le genera, uno es otro, entonces ya, es una asignatura pendiente, que tengo por ahí, otro que les comentaba, era la cuestión esta, de utilizar la inteligencia artificial, varias inteligencias artificial, ¿no? Yo utilizo, por decir, OXIDIAN, en este caso, no lo voy a presentar, OXIDIAN, me permite instalar, un plugin, que se llama, Copilot, y no es el Copilot, de Microsoft, el Copilot, es, es un plugin, que se instala en OXIDIAN, que es, es donde yo genero, mi servidor digital, y yo puedo elegir, diferentes, inteligencias, por decir, utilizo GEMINIS, utilizo una de, de Open, Open AI, algo como, si, Open Router, ¿sí? Y una de forma local, ¿no? Entonces, lo que hago es, genero un PROM, por decir, algo que es, agentes inteligentes, ¿no? Y, y me pone, por decir algo, por decir, elijo GEMINIS, ¿no? Y empiezo a entrenar con GEMINIS, y después me cambio a otra inteligencia, en ese mismo chat, entonces, lo que hago, le voy a evaluar, lo que hizo la otra inteligencia, y pongo, en este caso, yo pongo a pelear, tres tipos de inteligencia, ¿no? Porque tengo acceso, con las APIs, o sea, están libres, ¿no? No puedo usar, la de Open AI, porque me cobran, y por cada, por cada, este, ¿cómo le llaman ellos? Bueno, no le llaman frase, ese me ha pedido el nombre, tokens, ¿no? Token le llaman, cada token, pues, te cobran, ¿no? Entonces, ahorita estoy utilizando los que me permiten forma libre, ¿no? También lo pueden usar, también hay otra herramienta que se llama LM Studio, ¿no? LM Studio, no sé si se lo conocen, si ustedes quieren entrar un poquito a hacerlo de forma local en sus equipos de computadora, lo pueden utilizar, pueden descargar de forma local, pueden entrenar, pueden utilizar este tipo de inteligencia de forma local, lógico, ahí mismo te dice qué tipo de inteligencia se puede utilizar en tu computadora, si requieres bastantes recursos, va a ser muy lento el proceso, y otra que utilizo, que les puedo decir, que es una destinatura pendiente de cómo utilizarla, en un futuro somese, o acá, se llama, GPT for all, que en este pueden usar, ustedes pueden tomar, por si yo tengo una base de datos de libros, y le pregunto de mis libros, utilizo la base de datos de mi libro, y le puedo preguntar, este es otro tipo de inteligencia, este es otro recurso, que pueden utilizar ustedes, y que no requiere de GPU, lógico, no son el tipo de inteligencia que se utiliza en las grandes compañías, tienen ciertas carencias, pero, tienen también sus fortalezas, entonces, entonces, estos son para funcionar de forma local, este que le digo de, de GPT for all, este LM Studio, este Studio de Fusion, hay que instalarse de forma local en tu computadora, es un procedimiento, acá en la terminal de Windows, o en el Mac, también se puede, y en Linux, hay otro que se llama Olama, eso no lo he utilizado, bueno, de hecho, si la instalé, pero se me acabaron la memoria de la, Olama se llama, también, eh, es Olama, Olama, ok, se llama que es Olama, ah, es Olama, aquí está, Olama es otra, también, que se puede, puede instalar de forma local, esa es una asignatura pendiente, no, para mí, no, o sea, ya las utilizo, pero, potencializar todo eso que se puede hacer, para los, para los cursos que estoy haciendo, no, de hecho, algunos cursos ya, pero ya lo hago en, en otros cursos de posgrado, utilizo imágenes creadas con inteligencia artificial, de forma local, bueno, para mí sería, por el momento, todo de, de cómo utilizo esta, inteligencia artificial generativa, que es, un mundo, cosas que, que hay que aprender, y que hay que compartir, y colaborar con todos los colegas, no, para aprender de ellos, y que unos, unos aprendan de todos, o, otros aprenden de todos, No, claro que sí, y sin duda, José Manuel, hemos aprendido muchísimo de ti, esta tarde, fuimos tratando de compartir algunas de las herramientas, con los colegas que se, que se conectaron en, en Facebook, en YouTube, y pues sin duda alguna, muchas expectativas, te felicita Agustín Solano, también te felicita, este, ay, se me fue aquí, el nombre de tantos mensajes, también te felicita, este, Zaira Subiria, que siempre es interesante escucharte, y claro que sí, es interesantísimo, aprendimos muchas herramientas, sobre todo, para este reto, de la, de la accesibilidad, y tenemos una pregunta, tenemos poco tiempo, pero tenemos una pregunta aquí, de Leticia Auralia, dice, buenas tardes, estas herramientas, las han usado, sus estudiantes, si es así, qué tipo de actividad, ha solicitado, y cómo evita, que se queden, con respuestas incorrectas, bueno, creo que aquí el punto, es más usarla, nosotros como diseñadores, yo le llamo, tecnopedagógicos, no son herramientas, para estudiantes, a menos que los estés formando, como diseñadores, no sé si le quieres comentar, algo a Leticia, sí, sí, de este, mira, en el caso de Bachelorette, virtual no, pero en el caso de los posgrados, donde doy, donde doy clases, en tecnología, en el mar de Cortés, si utilizo inteligencia artificial, en los PDF, les digo, cómo pueden utilizar, hay una herramienta, que se llama, se sigue compartiendo la pantalla, ¿verdad? Sí, hay una herramienta, que se llama Foxy, Foxy PDF, esta herramienta, Foxy PDF, tiene su propia inteligencia artificial, ustedes pueden, del mismo PDF, preguntarles, sí, preguntarle acerca, de qué se trata, lo permite, sí, si le ponen la opción de resumen, también te lo genera, pero ahí tiene un costo, tiene ciertos créditos, pero quiero decirles, que cuando utilicen este, de hecho, también lo pueden utilizar, en el formato de celular, también lo pueden utilizar, y le pueden preguntar, lo único detalle, donde te cobran, es cuando le ponen el resumen, pero también quiero decirles, que si utilizan, recuerden que, por sí solo, no podemos dar, de hecho, que, que lo que haga, la inteligencia artificial, está, es 100% verdadero, correcto, así es, se va, con esa idea, que es tal cual está, le digo, porque ya me ha pasado, no, cuando evalúo, yo los, los resúmenes, de mis alumnos, no, me doy cuenta, no tiene nada que ver, con lo que dice, el autor, entonces, debe ser, muy preciso, tienen que hacer, una especie de, de evaluación, de lo que creó, la inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, por sí, solo la inteligencia, es una herramienta, ¿no? No le va a dar, no le va a hacer su trabajo, o sea, olvídense que le vaya a hacer su trabajo. Así es, pues, tú nos lo compartiste, todo lo que tuviste que revisar, reformular los proms, incluso tú tuviste, que darle a la IA, las soluciones, para que te diera, lo que tú necesitabas, y creo que esta es una de las riquezas, bastante interesantes, de tu charla, José Manuel, pues yo te agradezco muchísimo, y te dejo el espacio, junto con el agradecimiento, aquí de algunos, de varios de los colegas, que te felicitan, por ejemplo, Dulce María, Suárez, y te dice, que está trabajando el tema de inteligencia artificial, en su proyecto de tesis de doctorado, en tecnología educativa, y que sin duda, pues esta charla fue muy significativa, también para Dulce María, y todos los colegas que se conectaron, y Gato nos revisó también, bueno, aparte de que te felicita, nos pide que revisemos, Crea, ahí, para la generación de imagen, de manera interactiva, ya la compartimos también, y esta de PDF, la vamos a estar compartiendo. Pues José Manuel, como siempre, el espacio nos queda pequeñito, para, este, tanta información, pero, te dejo estos breves minutos, para que hagas tu cierre, y pues, ¿con qué nos quedamos? Bueno, primero, que comentarle, no, siempre cuando utilicemos la inteligencia artificial, debemos ser creativos, ¿no? Creativos, ¿por qué? porque, bueno, primero curioso, ¿no? Curiosos, porque, porque es algo nuevo, bueno, ya no tan nuevo, porque fue del año pasado, pero sigue siendo nuevo, algunas cosas que vienen por venir, entonces, tenemos que explorar, experimentar, creativo, ¿por qué? Por la misma vez, que la estás utilizando, pues, estás creando algo nuevo, ¿sí? Y crítico, ¿por qué? Porque tenemos que evaluar lo que se está creando, si nosotros damos por hecho, que todo lo que genera la inteligencia artificial, por sí solo, por sí solo, está bien, estamos cayendo en un error, ¿sí? Y estamos, inclusive, hasta podemos hacer desinformación, ¿no? O sea, tenemos que tener muy, muy claro eso, y eso es invitarlo, ¿no? O sea, aplicar las tres C, ¿no? Curioso, creativo y, y, creativo y crítico, ¿no? Acuérdense, de la triple C, ¿no? Excelente, pues, creo que ese es un gran cierre, José Manuel, un excelente mensaje que nos dejas, y, pues, agradecerte que te hayas dado el espacio, sabemos que eres una persona muy ocupada, pero siempre que te tenemos aquí, aprendemos muchísimo esta parte técnica, pedagógica, que es sumamente importante, y seguirte reiterando que este es tu espacio, José Manuel, que está abierto para todos los proyectos que ya nos comentaste, que estás trabajando, y que seguramente van a tener resultados muy enriquecedores. Entonces, pues, gracias, y quedamos al pendiente de tus futuros trabajos, y, pues, también agradecer a la audiencia, y recordarles que nos sintonicen para el próximo mes, y también recordarles que, como bien lo dice José Manuel, junto con las treces, también hay que considerar que la vida es aprendizaje, y el aprendizaje es vida. abrazos José Manuel, abrazos a todos, hasta pronto. Saludos. ¡Mλο Criticos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.